Muy buenos días a todos y gracias a los medios por cubrir esta rueda de prensa. Hoy queríamos destacar y poder ampliar un poco la información que recientemente pudisteis ver con la firma del nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio de ARCO, en el que visteis a la ARCARDE firmarlo con la empresa adjudicataria. Quiero destacar que este contrato tiene una tal envergadura que necesita unos trámites más especiales que un contrato normal. Por eso ha pasado su gasto por pleno, por eso su aprobación es por pleno y tiene un carácter importante. Y tiene un carácter importante porque voy a destacar el valor del contrato aproximado. Y os digo aproximado porque ahora os explicaré. Este contrato que firmó recientemente el ARCARDE y que pudisteis ver, tiene un valor estimado. El contrato, la duración son dos años y el valor estimado por estos dos años son de cuatro millones y medio de euros en los dos años. Dos millones y algo al año. Pero ¿qué va a ser? Que pudiendo ser prorrogable tres años más, por lo tanto, tenemos la estimación de que este contrato va a durar cinco años. Muy mal se tienen que dar las cosas para que no se prorrogue, ¿no? Se suele prorrogar. Y tiene un valor, pues va a tener un valor total de más de diez millones de euros este contrato. Cuando hablo de diez millones de euros en un contrato, estamos hablando de un contrato importante. Uno, por el valor que tiene como mecanismo social, ya que va destinado un servicio que va destinado a las personas dependientes. Pero otro, este valor es importante por el trabajo también que venimos realizando desde los servicios sociales para dar el mayor número de altas posible, llegar al mayor número de personas posible y, por lo tanto, también generar el empleo que genera. Son diez millones de euros en cinco años, genera bastantes puestos de trabajo. Y ahora también os voy a detallar un poco. Viendo ya un poco el grosso modo de este contrato, pues la firma del contrato, o sea, el contrato anterior, pues la empresa adjudicataria era claro. En este caso ha vuelto a ser la empresa adjudicataria porque es la empresa que ha cumplido o ha reunido la mayor parte del pliego de condiciones que ponía el ayuntamiento. Así como el precio, que también se valoraba, aunque quiero destacar que era de lo que menos se valoraba, porque queríamos que subiera el precio ahora lo máximo posible. ¿Por qué? Porque la me había escuchado también en muchas ocasiones. Queríamos y entendemos que el precio debía de subir. La Junta de Andalucía lo subió. Esto lo aplaudimos, aunque creemos y sigo creyendo que la subida es insuficiente, porque es un sector que hay que dignificarlo y que hay que dignificar el trabajo que realizan las trabajadoras y también el servicio que prestan. Y para ello, pues, es necesario que se paguen lo que corresponde. Pero antes el valor que tenía el contrato eran de 12,25 el precio ahora. Hoy es de 14 euros por hora el precio por el que ha sido adjudicado. Es una subida que creemos que podría ser mejor, pero que lo suficiente, pues, para que mejore la calidad del servicio. Estoy convencida que va a repercutir en las mejoras laborales de las trabajadoras del servicio. Es más, dentro de los pliegos, pues, teníamos una serie de condiciones que debe de cumplir la empresa, como es este primero, la subida y el cumplimiento del convenio colectivo del sector que fija el precio mínimo que deben de cobrar las trabajadoras en este caso y el precio que debe mínimo del valor del servicio, del precio ahora. Mejores, como digo, va a haber mejores condiciones laborales y mejores del servicio. Dotación de nuevas trabajadoras. La dotación de las nuevas trabajadoras, la incorporación de nuevas trabajadoras, va a venir de la mano de las altas que se den en el servicio. Un alta de un usuario que va a ser beneficiario del servicio de ayuda a domicilio, pues, va aparejado de una contratación o una mejora en las horas de alguna de las trabajadoras o la contratación de nuevas. Pero, aparte de eso, pues, necesitaba también una mayor dotación en el equipo de coordinación, en el equipo de trabajo social, que también hace, pues, seguimiento dentro del servicio. Y ahora se va a incorporar una nueva trabajadora social para primero de marzo y, próximamente, otra. Por lo tanto, vamos a mejorar la calidad del servicio también. Esto, a grosso modo y, por así decirlo, de las cosas a destacar porque creíamos que era lo fundamental. Pues, evidentemente, estábamos contentos con la empresa, claro, porque, además, su compromiso es firme y, a veces, iba más allá de lo estrictamente económico que le podían pagar por el servicio, ¿no? Y, la verdad, que en muchas ocasiones, pues, ellos han hecho mucho más. Pero, en este caso, queríamos mejorarlo y, por eso, este contrato nuevo tiene esas condiciones. Y, por último, de las tres ideas fundamentales que quería lanzaros era poner en valor el trabajo de los servicios sociales en materia de dependencia. Tenemos un servicio específico en dependencia que controla o que coordina, junto con la empresa, el servicio de ayuda a domicilio. Pero, dependencia, sabéis que hay una parte que tiene asistencia, que es la que viene después el servicio de ayuda a domicilio, y hay otra parte que no, que tiene reconocida la ley y puede tener otro servicio, pues, normalmente económico, ¿no? Normalmente una prestación económica. Pero quiero destacar una serie del trabajo de servicios sociales, en este caso, para desbloquear la lista de espera que había para la valoración municipal. Cuando entra un expediente en el ayuntamiento o una solicitud de ley de dependencia, entra en el ayuntamiento y tiene un recorrido. Entre este recorrido hay una parte que es de valoración municipal y una parte que es después de valoración y de determinación de grado de dependencia por parte de la Junta de Andalucía. Este grado, esta parte municipal, teníamos una lista de espera y no voy a negarlo. Por ello, pusimos, hemos puesto y hemos dotado de mayores medios el servicio para acabar con esta lista de espera. Y a día de hoy nos encontramos al día expediente que entra, no tiene ni un mes en el que es valorado por el servicio municipal. Quiero dejarlo claro porque después pasan a estancias de la Junta y ellos tienen sus propios plazos. Pero la parte municipal está al día y no pasa ni un mes en su valoración. El alta de los nuevos usuarios, ni una semana, prácticamente una semana. Como mucho, dos semanas. Eso antes era impensable que pudiéramos hablar de estos plazos. ¿Y por qué? Porque hemos puesto tanto empeño. Yo personalmente he puesto tanto empeño en que esta lista desaparezca. Porque había muchísimas personas mayores que estaban esperando su valoración, su dependencia. Incluso algunas, y esto me da muchísima pena decirlo, han muerto esperando que sean valoradas y que puedan tener este servicio. Por lo tanto, teníamos que poner todo nuestro empeño en eliminar la lista de espera lo máximo posible. Y que cada persona que merece, no que merece, que tiene el derecho de percibir la ley de dependencia, la pueda tener. Este esfuerzo lo hemos llevado desde el equipo de servicios sociales, con el refuerzo que os he dicho, de personal y de medios también técnicos. Y hoy por hoy, pues estamos al día. Y por poneros unos datos. Los expedientes, voy a hablar del 2021 que acaba de terminar. Los expedientes realizados en 2020, expedientes a término, es decir, toda la parte municipal, fueron 151 expedientes que se valoraron. Unos tendrían servicio de ayuda a domicilio, otro prestación económica, otro incluso no cumplirían los requisitos para recibir ninguna prestación. Pero la realización del expediente, 151. Y los expedientes realizados en 2021, 335. Con este dato creo que os estoy dejando de manifiesto que la dotación y el esfuerzo que hemos hecho por mejorar el servicio queda evidente, nada más que con el trabajo realizado. Usuarios beneficiarios a finales de 2021, 454. Y en un mes hemos alcanzado la cifra de que estamos casi, casi, no quedan pocos usuarios. Creo que son unos 10, 15 usuarios para llegar a los 500. Es lo que llevamos desde 2022. 500 usuarios del servicio de ayuda a domicilio. Somos uno de los servicios, una de las ciudades con mayor usuario que hay en la provincia. Y auxiliares de ayuda a domicilio en plantilla, que está en la otra parte importante del servicio. En 2020 había 102 auxiliares. Auxiliares en 2021, 150. Y aumentando la cifra porque cuanto más usuarios hay, mayor número de auxiliares también hay. Por lo tanto, quiero que os quedéis con esas cifras, que estamos haciendo un esfuerzo enorme. La preocupación de este Gobierno siempre ha sido, pues, esta lista de espera, que teníamos muchísimas quejas por la espera que tenían en el servicio. Queríamos mejorar el servicio. Era imposible porque el contrato anterior, pues, fijaba un precio que no permitía, pues, mucho margen de mejora. Hoy sí lo permite este contrato y seguiremos, pues, haciendo todos los esfuerzos posibles por dotar el servicio de dependencia. Y, por supuesto, pues, no me cabe la menor duda que con el contrato nuevo de adjudicación del servicio de ayuda a domicilio, pues, va a mejorar el servicio. Y los usuarios, pues, lo van a ver también reflejado en lo que perciben, ¿no?, en su prestación. Así que, nada más, muchas gracias. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, son varios datos.